Hola, muy buenos días. Estamos comenzando el tercer módulo de las capacitaciones Fortalecimiento del Ecosistema del Libro 2021. Este proyecto pretende aunar a diferentes actores y profesionales del libro alrededor de diversas temáticas del ecosistema del libro en Chile. Estamos esperando que se vayan conectando poco a poco a las más de 200 personas inscritas para esta actividad. Vamos a dar un minutito más, ¿sí? Un minutito más para dar inicio a este tercer módulo. Un minutito. Le doy la bienvenida a todas y todos. Muchos agradecimientos por participar, por hacerse parte de estas capacitaciones organizadas por editores de Chile. Yo creo que estaríamos en condiciones de empezar. Así es. Bueno, estamos a inicio entonces. Me presento, mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país, Editores de Chile lanzó la convocatoria del programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, que consiste en capacitaciones virtuales que abordarán diferentes temáticas en torno al libro y la lectura. Como el año pasado, el formato es digital y la invitación es abierta a todo el ecosistema del libro. En este sentido, los contenidos de las capacitaciones tienen como objetivo principal consolidar conocimientos relacionados con la activación de esta industria. Esta iniciativa es impulsada por editores de Chile y financiada a través del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para brindar apoyo a la difusión y desarrollo de la industria del libro y la lectura. Además, este evento se enmarca en la celebración de los 20 años de Editores de Chile, una asociación gremial que reúne a editores independientes, universitarias y autónomas. Tiene sus orígenes afines de los años 90, inscribiendo su personalidad jurídica en el año 2001 y al día de hoy agrupa a más de 100 editoriales independientes y universitarias chilenas para conformar un amplio abanico de géneros y estilos en el ecosistema del libro. El programa cuenta con ocho módulos que comenzaron el 17 de noviembre. Las sesiones que quedan se llevarán a cabo el miércoles 1 y martes 7 de diciembre. Algunos de los temas que se tocarán son los distintos formatos de libros existentes, su diseño, la relación con las librerías y diversas legalidades, incluyendo la compra-venta de derechos y las formas de financiamiento. A quienes participen en seis de los ocho módulos se les otorgará un certificado de participación. Bueno, ya nos vamos acercando al momento de la exposición. Algunas recomendaciones. Durante la exposición de nuestro siguiente panelista, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece abajo de la plataforma Zoom, Preguntas y Respuestas. Al final de la presentación seleccionaremos algunas preguntas para realizarle al expositor. Les comento que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a internet. Estoy segura de que funcionará bien y será muy provechosa esta capacitación. Al final de la exposición contaremos con la presencia en vivo de nuestro expositor, Patricio Contreras, por lo que me gustaría enfatizar e insistir en que pueden dejarnos sus preguntas y Patricio las contestará en vivo y en directo. Les recuerdo también que estas capacitaciones serán grabadas y las publicaremos en el canal de YouTube de YouTube de Editoras de Chile. Entonces, estamos listas. Damos inicio al módulo 3, que tiene una duración de una hora, cuyo tema es formatos no habituales de libros y expone, como les comenté antes, Patricio Contreras. Patricio es periodista y profesor universitario de periodismo emprendedor. Entre el 2010 y el 2012 colaboró en el suplemento de Artes y Letras de El Mercurio, donde escribió sobre patrimonio e historia. En el 2011 cofundó Ojo en Tinta, una plataforma multimedial sobre libros, y entre el 2009 y el 2019 fue el editor de Puro Periodismo, la revista de medios del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Estudado. En marzo del 2020 inició dos proyectos. Hipergrafía, un boletín bimensual sobre libros, y sala de herramientas, un boletín semanal y canal de tutoriales de YouTube orientado a profesores virtuales y trabajadores randitos. Ahora los dejo con Patricio Contreras. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece más abajo. Al final de la presentación seleccionaremos algunas para generar una conversación con Patricio. Hola, soy Patricio Contreras y en este taller te invito a que podamos revisar formatos no habituales de libros. La idea es que en esta sesión podamos observar algunas tendencias que están siendo recurrentes en el mundo editorial latinoamericano y a nivel global. Me presento, mi nombre es Patricio Contreras, yo soy periodista freelance, también me dedico a la docencia universitaria. Como pueden ver ahí en la diapositiva, yo soy el creador de un proyecto que es para profesores virtuales que se usa la herramienta, pero también tengo un newsletter de libros que se llama Hipergrafía, donde quincenalmente estoy entrevistando a autores y personajes ligados al mundo editorial. También tengo una experiencia de 10 años como cofundador de una plataforma de libros que se llama Ojo en Tinta, con la cual hemos realizado varias temporadas de televisión y todos esos episodios están disponibles en el canal de YouTube. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Me gustaría estructurar esta presentación en cinco temas en particular que creo que pueden ser interesantes para que ustedes observen a modo de tendencia. Primero vamos a hablar sobre el crecimiento del rubro de los audiolibros. Después vamos a ver el tema de las tecnologías inmersivas aplicadas a la producción editorial. Después quiero hacer un apartado sobre la idea del folletín, ya esta idea que se traslada hasta el siglo XIX, pero que hoy revive a través de los boletines o los newsletters. Después me gustaría mostrarles algo sobre libros con relieve, especialmente para personas no videntes o que tienen dificultad para ver. Y como cierre, un nuevo formato asociado a los cómics que son los webtoons. Y para el final tengo una última diapositiva con algunas ideas para masticar, así es como le he puesto al cierre de esta presentación, para que ustedes también puedan deglutir lo que les he presentado y también ir procesando cómo estas tendencias afectan su negocio y la participación que ustedes tienen en el mercado editorial. Entonces, primero quiero hacer un rayado de cancha. Quiero establecer como una base para que también entendamos que lo que yo les estoy presentando hoy, quizás en seis meses más o en un año más, no tenga la misma validez o no tenga la misma relevancia. Y ese rayado de cancha es que la narrativa, el modo en que contamos historias o que comunicamos y sus envases se están transformando siempre. Y este es un movimiento perpetuo desde los dibujos en las cavernas hasta la última tecnología asociada, por ejemplo, a nuestros teléfonos. Vamos a ver que la narrativa se va a ir transformando. Y es importante establecer este rayado de cancha para que ustedes consideren que lo que yo les voy a ir mostrando acá puede quizás ser una tendencia o tener ciertas características importantes en este momento, pero puede que en el futuro vaya siendo descartada y se impongan o emerjan otras tendencias que vamos a tener que estar también observando. El primer tema, la primera tendencia que quizás ya la han estado escuchando, la de los audiolibros, muy asociado al crecimiento del audio en general con la producción de contenidos digitales. Ya acá en la diapositiva ustedes pueden ver que el interés por los audiolibros se alimenta en gran medida también del interés que se ha manifestado en torno a los podcasts. Ya los podcasts los vemos presentes en grandes plataformas de distribución de contenido audiovisual y sonoro y eso se ha ido trasladando también al ecosistema del libro. Un factor que es importante considerar acá es que se están empezando a consolidar las plataformas de suscripción. Ya vamos a ver que para los canales de venta es importante también entender cómo internet está empezando a tender hacia la suscripción como modelo de negocio para determinados contenidos. Y ojo con ese último dato que aparece ahí de Bookwire, un dato del 2021 analizando la industria del 2020, España y Latinoamérica. El rubro de los audiolibros ha crecido un 20% anualmente entre 2014 y 2020. Esa es una cifra importante y les voy a mostrar también acá cómo eso se ha manifestado en el interés de las personas por conocer más sobre los audiolibros. Entonces fíjense lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es el interés de búsqueda de algunos términos en Google. Ya sabemos que Google es el mayor motor de búsqueda del mundo. Probablemente cuando uno quiera buscar algo en internet utiliza Google y no acude a otros buscadores como Bing o Yahoo. Y esta diapositiva lo que está mostrando ahí en azul es el interés de búsqueda del término ebooks. Ya que en algún punto a comienzos de la década del 2010 tiene un 100%. Es decir, mucha gente está interesada en los ebooks. Y en color rojo tenemos el interés de búsqueda del concepto audiobooks. Los audiolibros. Y vemos que la línea roja se ha mantenido estable, pero hemos visto cómo la línea azul de los ebooks ha ido en descenso. Y están llegando a un punto en que se empiezan a topar, se empiezan a entrelazar. Fíjense lo que pasa cuando metemos otro término de búsqueda. Audible, que es una plataforma, la plataforma de Amazon para poder compartir audiolibros y para poder comercializar audiolibros. Y fíjense cómo Audible, el concepto, la plataforma, se impone en el interés de búsqueda frente al concepto de audiolibro. Entonces, este gráfico refleja la relevancia, la importancia que empiezan a tener las plataformas en la diversificación de los canales de distribución y en la diversificación de los formatos de los audiolibros. Pónganle ojo a esta tabla que estoy proyectando ahora en la diapositiva, porque tenemos tres modos de comercializar el audiolibro, que son mayoritarios. Tenemos por una parte lo que les mencionaba, el negocio de la suscripción. Así como una persona mes a mes paga una suscripción en una plataforma OTT tipo Netflix o Amazon Prime, hay personas que están pagando suscripciones mes a mes para poder acceder a audiolibros. La plataforma más conocida a nivel mundial es Audible, que es parte de este gran conglomerado que es Amazon. Pero también tenemos otras plataformas como Script, que surgió como un depósito de documentos y de archivos PDF y que con el tiempo se ha ido acercando al mundo editorial y ahora también tiene una incursión en el ámbito de los audiolibros. Por último aparece ahí esa figurita con esos anteojos, BookMate, que también es bastante popular en Latinoamérica y que también opera con este modelo de suscripción. La persona paga una cuota mes a mes o una cuota anual y tiene acceso a un catálogo completo de audiolibros. Otro modo de vender es con la venta unitaria. Es decir, no quiero poner una gran cantidad de mi catálogo a disposición, sino que simplemente elijo títulos específicos de mi catálogo para venta directa. Y para esto ustedes pueden conocer quizás plataformas como Apple Books o Google Books, que así como venden audiolibros, también venden libros digitales o venden películas o videojuegos. Y un tercer canal de venta de audiolibros son también las bibliotecas. Y ahí les pongo el logo de la Biblioteca Pública Digital, que es un gran patrimonio de transferencia de conocimiento en Chile, que no solamente posee un vasto catálogo de libros digitales, sino que también ha ampliado su oferta de audiolibros y también es una alternativa para que ustedes puedan empezar a explorar. Les dejo un datito para cerrar con el tema de audiolibros. Fíjense lo que dice BookWire en torno a los canales de venta. ¿Cuál es el canal de venta mayoritario? Un 88% las plataformas de suscripción. Es decir, desde Audible a BookMate. Ahí es donde se están concentrando los canales de venta de los audiolibros. Con un muy menor porcentaje, 7%, los canales de venta unitarios, es decir, vender un ejemplar de un audiolibro. Y con un 5% aparecen las bibliotecas. Pero que, ojo, las bibliotecas a veces hacen compras en bloque, podríamos decir. O compras de un conjunto de títulos dentro de un catálogo. Entonces puede que su volumen de venta sea más bajo, pero puede que los montos tiendan a ser mayores. Pasemos a un segundo tema, una segunda tendencia, que he denominado como las tecnologías inmersivas. Y les quiero presentar, o si aún no lo han escuchado o no lo han visto, lo que se conoce como la realidad aumentada. La realidad aumentada es cuando uno enriquece el mundo físico. Y básicamente lo que pone es una capa digital sobre ese mundo físico. Y para eso utilizamos dispositivos como nuestros teléfonos. Acá lo que les estoy mostrando en la diapositiva es cómo al desplegar la cámara de nuestro teléfono sobre un objeto en particular que está habilitado para tener realidad aumentada, despliega otros elementos. Y acá lo que pueden ver es la combinación de un libro físico, que si nosotros acercáramos nuestro teléfono, la cámara podría capturar una realidad aumentada que físicamente no podemos percibir, pero que digitalmente se manifiesta a través de nuestros dispositivos. Y acá una tercera dimensión de la realidad aumentada es cuando no existe ni siquiera el libro físico, sino que es completamente un libro virtual que se activa dentro de un dispositivo y con el cual se puede interactuar. Un datito en torno a las tecnologías inmersivas. Fíjense, esto es de Accenture en torno al uso de la realidad aumentada. Un 47% de los consumidores dice que pagaría más por un producto si pudieran personalizarlo utilizando tecnologías inmersivas. Al acá lo que les estoy tratando de dejar es como una oportunidad de negocio en torno a la elaboración de libros en los cuales los lectores, la comunidad lectora, puede llegar a personalizar la experiencia. Y al utilizar realidad aumentada, lo que tú haces es expandir las posibilidades que tiene un libro físico y si no existe el libro físico puede ser completamente un libro virtual para que lo tengan en consideración como una segunda tendencia. Vamos con esta tercera tendencia que les hablaba del folletín a través de un boletín. Así como hay un auge en la producción de podcast y por extensión un interés por el contenido de audio y por los audiolibros, también se está viviendo un boom en torno a la distribución de boletines o newsletters. Y también emergen plataformas que permiten distribuir los boletines y al mismo tiempo monetizarlos. Hay plataformas como Substack, como Review, que es parte de Twitter, y como Scrollstack. Lo que permiten estas plataformas es serializar la publicación. Hay una publicación por entrega, semana a semana, así como si fuera un folletín del siglo XIX. Hay autores que están empezando a incursionar en esto. Sin ir más lejos, acá les dejo un pantallazo del diario The Guardian donde se menciona que Salman Rushdie va a publicar su próxima novela por medio de entregas en la plataforma Substack. y esto es una aproximación algo experimental pero que da cuenta también de un fenómeno que autores quizás menos conocidos como L. Griffin están empezando a explorar para poder distribuir y tener una conversación y un contacto más cercano con sus lectores. El caso de ella, ella está produciendo una novela gótica semana a semana, hace una entrega de un nuevo capítulo de esa novela y cobra 50 dólares anuales para que las personas puedan acceder al envío que ella hace a través de su newsletter. Si se paga una fracción mayor, la persona al finalizar la publicación que va a durar un margen de tiempo de 12 meses, la persona va a poder recibir una copia física. Acá otro pantallazo que quiero mostrarles porque es relevante. Las plataformas. Hamish McKenzie, que es el cofundador de Substack, esta plataforma de newsletter donde muchos escritores se están empezando a interesar, ellos también están apostando por autores de cómics, ilustradores, es decir, están empezando a financiar proyectos al margen de la industria editorial o abriendo una nueva vía para la industria editorial. El datito con el que quiero cerrar esta parte de la conversación en torno al folletín a través de boletín es esta frase del autor Chuck Palahniuk que dice ya no hay revistas que comprarían una historia realmente inquietante. Una frase un poco nostálgica de este pasado glorioso en donde las revistas publicaban ficción y que hoy cada vez es más escaso. Y dejo la frase de este autor porque él también está empezando a publicar en Substack, es decir, también está explorando este fenómeno del retorno a la serialización en la entrega de una obra de ficción. Hablemos ahora de libros con relieve. Este dato para mí es clave para poder entender qué implica leer sin mirar, fuera del ámbito de los audiolibros. Fíjense lo que dice la Sociedad Chilena de Ophthalmología en el año 2018. En Chile hay aproximadamente más de 850.000 personas con deficiencia visual y de ellas aproximadamente 80.000 son ciegas. Esa es una cifra brutal que tenemos que tener en consideración porque hay un porcentaje importante del público lector en nuestro país que no está pudiendo acceder a los libros que se están editando en Chile. Entonces, por eso les quiero hablar un poco de los libros en braille y de los libros con relieve para que también los tengan en el radar. Un ejemplo que ha sido premiado a nivel internacional es esta obra que se llama Animal de María José Ferrada por Alboroto Ediciones, una editorial mexicana que incorpora unas páginas que tienen escritura en braille que responden al tacto y que las personas no videntes pueden leer también con sus manos. Acá tenemos una imagen en la Feria del Libro de Frankfurt en 2019. Esto fue en octubre del 2019 y María José Ferrada fue parte de la delegación chilena y ahí está presentando en el stand de Chile está presentando su obra Animal y ella también estaba palpando las páginas que tienen estas texturas para poder ser leídas en formato braille. Otro ejemplo, un cómic experimental de Francesc Capdevila también conocido como Maxe, un ilustrador. 16 páginas impresas con resina que tienen un relieve. Si se fijan hay muchas líneas y puntos y circunferencias en esa página donde un dedo o una mano está tocando esa superficie y eso le torna un cierto relieve a las imágenes para poder entender esta historia y qué es lo que está tratando de contar. Finalmente les quiero mostrar acá este libro con relieve una obra clásica La oruga muy hambrienta de Eric Carle y les voy a mostrar ahí simplemente este video donde una persona abre el libro y básicamente es un libro que incorpora tela y también incorpora braille. Entonces es una doble experiencia. Se puede leer en este lenguaje pero también los elementos dentro del libro tienen cierto relieve y tienen ciertas texturas que son particulares para ser percibidas a través de la yema de los dedos. Para seguir indagando les recomiendo que revisen el trabajo que está haciendo la Biblioteca Central para Ciegos la BBCC que trabaja hace más de 5 décadas ojo hace más de 5 décadas en estas distintas áreas biblioteca producción de texto adaptación de texto al braille tienen una imprenta es decir ellos producen este tipo de libros tienen una audioteca sala de computación y también tienen un fuerte trabajo en capacitación pensando en si observáramos esto como si fuera un canvas de modelo de negocio en ese bloque donde aparecen los socios clave una entidad como la Biblioteca Central para Ciegos puede ser un perfecto socio para un emprendimiento editorial que quisiera incursionar en una dimensión como la que les estoy presentando acá cierro con este datito un libro de 300 páginas requiere normalmente cuatro libros en braille para su adaptación exige un gran trabajo pero también exige espacio este dato es de 11 que es una organización española que trabaja por la inclusión de personas ciegas y con discapacidad la última tendencia que me gustaría presentarles son los llamados webtoons y los webtoons responden a una tendencia en la narrativa digital que se llama el scrollytelling ya uno tiene un mouse y tiene su ruedita y a medida que avanzando la ruedita y haciendo scroll los distintos elementos emergen y se despliegan a través de esta narrativa que es más interactiva bueno un webtoon es un formato digital que consiste de una sola imagen vertical y está precisamente adaptado para dispositivos móviles en algunos casos ustedes quizás van a encontrar que se incorpora contenido multimedia pero en lo medular como en su esencia es una única imagen les muestro acá un ejemplo de una producción chilena de webtoons en una plataforma que es la más conocida a propósito de esto que se llama webtoon es una plataforma coreana porque el formato se origina ahí y esta producción chilena se llama las memorias nadadoras de Julia se publicó primero en inglés y acá lo que ustedes están viendo es la versión en español y lo que pueden ver en esa imagen animada es como la narrativa de este cómic vertical se va desplegando a medida que la persona hace scroll o va avanzando con su dedo especialmente si lo ve a través de la pantalla del teléfono un datito para cerrar esto porque en torno a los webtoons hay mucho que explorar quienes trabajan en ilustración y en cómic tienen un tremendo espacio una tremenda plataforma para poder explorar las potencialidades pero fíjense con esto webtoons que es la web más popular en la distribución de webtoons el 2019 tuvo 100.000 millones de páginas vistas y diariamente recibe más de 6 millones de usuarios recuerden lo que les estaba mencionando al comienzo la importancia de la consolidación de estas plataformas lo que me lleva ya al cierre de esta presentación de este taller que estoy compartiendo con ustedes que son estas ideas para masticar que tienen que ver con las transformaciones en las narrativas y en los envases y cómo ustedes pueden pensar un libro de otras formas que no sea la forma clásica de papel que básicamente tiene que ver con esto de cómo internet también está transformando el modo en que la industria editorial tiene que relacionarse con los lectores entonces en estas ideas para masticar les dejo primero esta idea de cómo paulatinamente aumenta lo que podríamos llamar la plataformización de las publicaciones digitales esta idea de que para los audiolibros existe una plataforma muy popular que se llama Audible así como para los videos existe una plataforma muy popular que se llama YouTube esa idea de la plataformización está afectando no solamente al rubro editorial sino que a todos los ámbitos de nuestra vía digital el segundo cómo se empiezan a explorar formatos que quizás estaban abandonados o en desuso y la idea esta de las publicaciones seriales cobra vía nuevamente con el boom que están experimentando los newsletters esta idea de que ya no tengo que pensar necesariamente en una persona que accede a una plataforma para comprar un libro digital o que va a la librería o a la biblioteca sino que semana a semana en su teléfono en su correo electrónico recibe la entrega un capítulo de una publicación en particular como tercer punto esta idea es para masticar cómo las narrativas tienden cada vez más a adaptarse al móvil ese envase el envase predominante hoy por hoy de nuestro consumo digital pese a que podamos tener computadores o tengamos pantallas de televisión los teléfonos son casi omnipresentes forman parte de nuestras vías hay autores que dicen que son una extensión de nuestra mano entonces las narrativas también tienden a adaptarse a ese envase y por último cuarta idea para masticar para que ustedes también la exploren le den vuelta cómo los modelos de suscripción empiezan a consolidarse en internet en los años 90 era muy difícil cobrar todo el contenido estaba gratis porque no estaba la infraestructura para poder hacer pagos por internet hoy por hoy con plataformas como pasarelas de pago uno puede hacer cobros inmediatos y los modelos de suscripción están siendo cada vez más recurrentes en el sentido que las personas a veces prefieren pagar un monto bajo para poder tener acceso a un abanico amplio que simplemente hacer la compra unitaria y esto está siendo muy muy notorio tanto en el consumo de series y películas como en el de videojuegos y también lo vamos a ver en esta presentación con lo de los audiolibros el modelo de suscripción responde a la plataformización del contenido digital y el contenido cultural en internet les dejo estas cuatro ideas para que puedan masticarlas les presenté cinco tendencias para que ustedes también puedan explorar posibles rutas o caminos adicionales al libro clásico de papel soy patricio contreras y espero que esta presentación les haya interesado nos vemos le damos las gracias a patricio por esta completa e interesante presentación nos han preguntado varias veces si les vamos a enviar los videos de estas capacitaciones bueno les comento que estarán disponibles en el canal de youtube de editores de chile para que las puedan mirar una y otra vez cuántas veces estimen conveniente para releer revisitar toda esta interesante información que nos ha compartido patricio bueno como les prometimos vamos a hacer una ronda de preguntas primero le quiero dar la bienvenida a patricio que ya está aquí en vivo con nosotras hola patricio hola macarena hola a todos y todas buen día a ver mira partamos con una primera pregunta a ver aquí constanza velozo nos dice cómo funciona técnicamente webtoon pregunta si es difícil es muy ajeno a lo habitualmente a lo que habitualmente se hace online en chile cuéntame un poquito mira de hecho yo creo que uno de los formatos digitales más sencillos en el sentido de que no requiere una gran complejidad en términos de no hay que entrar a programar no es una no hay que hacer una inversión en tecnología es diseño digamos en formato vertical es decir si ustedes por ejemplo trabajan el cómic y están habituados a pensar el cómic como una estructura narrativa que se va dividiendo por viñetas y cada viñeta sumada generan una página y esas páginas generan un conjunto acá lo que tienen que plantear es simplemente una única imagen vertical que vamos revisando a medida que vamos haciendo scroll o vamos deslizando en ese sentido no exige una complejidad en términos como de publicación estas plataformas funcionan como es como no sé si conocen Wattpad que es una plataforma donde las personas pueden hacer publicaciones de sus propias creaciones esto es básicamente lo mismo pero la única oferta que van a encontrar en plataformas de webtoons es contenido novelas gráficas o contenido ilustrado que es una única imagen vertical normalmente dividida no siempre es un solo digamos una sola historia sino que puede también estar dividida en capítulos o tener distintas partes entonces en términos de complejidad no es muy difícil no requiere digamos una inversión en tecnología a diferencia por ejemplo quizás vi ahí una de las preguntas de la realidad aumentada que si requiere una inversión en tecnología Claro Patricio mira esta es una pregunta generada por mí me tomo aquí la palabra pero me gustaría saber qué pasa con la autoedición y la autopublicación en estas plataformas y por otro lado cuál es el costo asociado de incursionar en estos nuevos formatos esto de aventurarse en estas nuevas formas de crear el libro Sí hay un tema interesante porque cuando yo estaba preparando la presentación analizando como en general tendencias en publicación de industria editorial lo que uno podía detectar y que aparece también como una tendencia a nivel internacional es que ha aumentado el volumen de autoedición y eso es como un dato ampliamente compartido en distintas latitudes responde en parte a lo que yo mencionaba en la presentación sobre esta idea de que hoy existen plataformas que nos permiten publicar y que han facilitado el proceso si ustedes no han visto pero Amazon que es un verdadero monstruo con mil tentáculos porque se posiciona en muchas áreas del negocio editorial no solamente en la distribución o en los audiolibros sino que también en la autopublicación subir un libro autoeditado a Amazon es casi tan sencillo como tener un documento Word y convertirlo al formato solicitado y cargarlo una vez que uno ha creado un perfil entonces esa simplificación del proceso que hace 20 años era brutalmente compleja hoy ha permitido que un montón de personas que quizás un poco desencantadas del circuito tradicional de publicación han encontrado en estos otros espacios como canales de venta unitario como Amazon o en plataformas de autopublicación como Wattpad o Webtoons una alternativa ahora ¿qué es lo que pasa con los modelos de negocio o como acá digamos se capta valor y se captura valor en general las plataformas van a cobrar siempre una comisión y eso responde un poco a este fenómeno que yo les mencionaba de esta idea de la plataformización de internet hace 20 años 15 años 10 años todo era gratis en internet no pagábamos por las cosas en internet había abundado la descarga ilegal y hoy por hoy lo que podemos encontrar de hecho en los 90 la tendencia era descargar música sin pagar nada y hoy por hoy las personas pagan 3.000 4.000 pesos al mes por tener su cuenta de Spotify paga lo mismo por ver películas en una plataforma o ver series y eso se está trasladando y esto es independiente de nuestros deseos se está trasladando a otros ámbitos del consumo cultural y en ese sentido estas plataformas que ofrecen un espacio un mercado entre comillas una pasarela de pago para que un autor pueda autopublicarse le va a pedir a ese autor que por cada venta le pague una comisión y así es más o menos cómo funcionan estas transacciones entonces en ese sentido esa comisión para algunas personas es bastante digamos es bastante menor en comparación a lo que podrían llegar a ganar si se mueven en el circuito tradicional perdiendo obviamente lo que te entrega el circuito tradicional que es como toda la red de la cadena de distribución del libro sí cierto eso o sea bueno son los pros los contras y las características propias de esta plataformización me gustó ese concepto Patricio lo voy a lo voy a cuñar y no voy a empezar a usar mira aquí tenemos otras preguntas voy a fusionar algunas preguntas les quiero decir y les agradezco a todos por tenemos un montón de preguntas en virtud del tiempo no las vamos a poder hacer todas pero voy a tratar de ir juntando por tema a ver si tratamos de responderlas más posibles y y y nuestras personas que nos acompañan nuestras tele tele audiencia no sé cómo se dirá ahora en lo digital Patricio qué nombre le pondrías a nuestra audiencia simple y llanamente ¿no? audiencia sí yo creo que ya virtual o presencial siguen estando ahí atentos y con dudas bueno eso es lo que importa según tu experiencia ¿cómo podemos transitar hacia una importante producción y difusión de libros para personas con discapacidad visual? fue un tema que tocaste es un tema muy importante sobre todo ahora que estamos en este contexto de la la construcción de la nueva política del libro y la lectura y al parecer de las bibliotecas también y fue un tema que salió en las mesas de trabajo entonces ¿cómo podemos transitar a a a una producción mayor y a una difusión mayor de libros de ediciones para personas con discapacidad visual y al mismo tiempo aquí nos pregunta Víctor Pino respecto de respecto a este mismo tema es la extensión del libro Braille es muy grande dice entonces encarece mucho la producción se pregunta por datos respecto a los valores promedios de un libro en Braille o sobre la cantidad de libros si tenemos datos sobre la cantidad de libros Braille que compra una persona no vidente o quizás si sabemos si el Estado en compras públicas compra libros sabemos que el Estado es el principal comprador de libros del país entonces sería bueno tener esos datos saber si tú los sabes algunas recomendaciones respecto al tema y qué tienes tú en tu cabeza cómo podemos transitar porque eso también es ofrecerle dignidad a las personas con discapacidad que generalmente están relegadas a un acceso muy pequeño muy reducido sí hay un concepto que a mí me gusta utilizar mucho que viene más bien del ámbito profesional que yo me formé que es el periodismo y los medios de comunicación y este concepto es el que se llama los llamados desiertos mediáticos ya que son pensando de una manera geográfica o demo demográfica aquellos espacios o comunidades que son desatendidas en términos de información de acceso a información no sé si en la industria del libro existe algo así como los desiertos mediáticos pero yo cuando pensé cuando me pidieron me invitaron a participar en esta charla con formatos no habituales siempre vuelve a mí la idea de que hay hay una porción importante que no puede acceder a los libros tal cual nosotros los conocemos es decir si mapeáramos yo ahí por eso les pongo la cifra de que en Chile hay una cantidad brutal de personas que tienen dificultades para ver o que derechamente no puede ver entonces con esa idea en mente creo que es importante hacerse preguntas también desde las perspectivas de problemas o necesidades de los lectores los audiolibros no me cae ninguna duda que el crecimiento que tiene el audiolibro responde a que resuelven un problema o necesidad que tienen muchas personas que les gusta mucho leer y que se preguntan ¿cómo hago para poder leer mientras estoy haciendo incluso otra cosa como lavar los platos? quizás no me exige un gran ejercicio cerebral pero no puedo sostener un libro mientras estoy lavando los platos lo que sí puedo hacer es escuchar un libro y escuchar un libro es leer un libro entonces desde esa perspectiva de una solución el audiolibro viene a resolver algo obviamente nos entrega otras cosas en términos de experiencia en términos como de inmersión etcétera pero resuelve algo entonces creo que una aproximación para poder pensar la producción de libros para personas que no pueden ver para personas que tienen dificultades de visión es pensar la perspectiva de problemas y soluciones es decir movernos un poco más de y para eso digamos para eso tenemos que conversar con las comunidades escucharlas entenderlas en términos de precios no me arriesgo con ninguna cifra creo que hay entidades que están mucho más capacitadas que yo para hacerlo como la biblioteca central para ciegos que ellos producen libros en braille que tienen el equipamiento para hacerlo pero claramente lo que mencionan ahí y lo que yo les reflejé en una de las diapositivas es que el volumen que se requiere para tener un libro en braille es mayor que el que se requiere para tener un libro digamos de texto solamente entonces eso implica un costo no estoy al tanto de que el estado subsidie la producción que creo que podría ser adecuado porque este es el tipo de cosas que normalmente digamos el mercado muchas veces no va a satisfacer esa demanda pero hago un paréntesis preparando la presentación también leí que porque porque les mostré el último libro que combinaba braille con textura porque no todos no todos los ciegos las personas que no pueden ver leen en braille ya no es que el braille sea por defecto el modo en que leen es decir muchos utilizan lectores de pantalla para poder digamos leer libro o utilizan audiolibro entonces también hay que manejar las cifras y creo que uno de los problemas que hay en Chile es que a nivel de industria de libros la mayoría de las cifras o están fragmentadas o no están actualizadas o simplemente no las tenemos si yo me pongo a buscar hoy tendencias en la publicación de libros todo lo que va a salir es de Europa y Estados Unidos y tengo que imaginarme qué es lo que puede aplicarse acá en Chile pero no puedo trasladarlo completamente el problema de Chile es que en Chile ni siquiera sabemos cuántos libros se venden al año entonces con ese tipo de deficiencia tenemos un trabajo tremendo de poder sistematizar datos para poder también tomar mejores decisiones creo muchas gracias Patricio por tu respuesta mira acá tenemos otra pregunta de Hugo Colmenares y nos hace una pequeña reflexión y deja una pregunta para ti dice de acuerdo a la exposición de Patricio es tiempo de olvidarnos del libro físico por tanto debemos ingeniar nuevos imaginarios o narrativas a la hora de escribir y divulgar cuéntanos más o menos tu tu apreciación respecto a esta es bien fuerte la afirmación o la reflexión que nos deja Hugo podrán convivir ambos formatos o sea los libros físicos y los libros digitales llevan conviviendo mucho tiempo y durante décadas habló de la muerte del libro en papel y el libro en papel sigue ahí es decir de hecho si ustedes revisaron los interés de búsqueda que yo mostré en una de las diapositivas el interés de búsqueda de los libros digitales ha ido bajando ha aumentado el interés de búsqueda de los audiolibros a mí me gusta mucho lo que dice Robert Darton que es este historiador del libro estadounidense que dice que anualmente en el mundo se publica más de un millón de libros o sea de títulos no ejemplares sino que un millón de personas tienen una idea distinta digamos un millón de personas con ideas de publicar libros en papel lo que sí creo que hay que pensar y esto creo que al menos mi aproximación me ha servido mucho venir de una industria que es la industria del periodismo que lleva décadas en crisis y entender que ver las nuevas tecnologías como amenaza nos puede llevar al despeñadero lo que hay que observar son las tendencias con tranquilidad y mesura y ver de qué modo se complementan por ejemplo un caso muy particular ustedes pueden estar digamos produciendo libros físicos para Chile pero con la venta de libros digitales venta unitaria o venta por suscripción en plataforma ustedes abren su catálogo no a latinoamérica lo abren a todo el mundo prácticamente es decir amplían su mercado ese es un modo de ver de qué modo dialoga el papel con el digital exportar papel es caro exportar libro yo que me he cambiado de casa muchas veces en mi vida mi principal temor es el momento en que tengo que empagar los libros porque los libros pesan mucho o sea es caro exportar libros pero el ebook resuelve ese problema para los editores y para los distribuidores no tengo que necesariamente enviar un container porque hoy por hoy puedo digamos poner mi libro digital en el catálogo entonces no creo que uno esté aniquilando al otro esto es teoría de formato los medios se complementan la radio sigue presente yo escucho todos los días radio y está con nosotros hace 100 años y la han querido matar siempre y ahí está viva la tele también sigue viva la tele está transmitiendo en este momento por mucho que uno diga no veo tele pero la tele sigue ahí y creo que va a pasar lo mismo con los libros acá no hablamos por ejemplo de la venta de segunda mano o sea libros usados ¿cuántos libros están dando vueltas por ahí que quizás no son parte del circuito del libro nuevo pero tienen nuevas vidas en otros canales de venta? Sí, es cierto yo comparto contigo personalmente creo que el libro como objeto el libro físico es difícil claro habían algunos más fatalistas hace algunos años atrás que cuando apareció lo digital era el acabose del libro en físico pero hemos visto que pueden coexistir y hay diferentes públicos también quizás los nativos digitales aún así leen el libro físico pero son más cercanos a lo digital y a todas estas plataformas y esta plataformización me encantó el concepto súper bueno mira sigo con más preguntas voy a junté un par de preguntas que tienen que ver más o menos sobre lo mismo hay una de César Altermat y pregunta quiénes son dónde se encuentran los especialistas para este tipo de producciones cuál es la formación actual de estas personas que generan estos libros en estas nuevas plataformas en estos nuevos formatos tanto audiolibro como realidad aumentada preguntan también cuál es el software asociado para crear la realidad aumentada que tú comentaste hace un ratito atrás que efectivamente es un poco más costoso en términos de presupuesto bueno y después nos pasamos a los audiolibros que tenemos aquí unas preguntas de audiolibros te dejo eso ¿quién es el especialista los profesionales con quién se tienen que comunicar los y las editoras para entrar en este mundo? Ese en general creo que hay dos formas de aproximarse como a estos fenómenos donde hay que hacer una inversión en tecnología parte de lo que hay implícita en esta presentación que yo les hice es que el rubro editorial para poder incursionar quizás en alguna de estas áreas tiene que hacer una inversión en tecnología que quizás previamente no tiene contemplada en el sentido de que por ejemplo cómo producir un audiolibro mi percepción es que a ver en torno al boom del audiolibro se están empezando a formar productoras de de contenido sonoro ya productoras que están haciendo podcast para Spotify que están haciendo marketing sonoro para marcas y que también eventualmente van a trabajar con editoriales acá creo que hay que ser como bien estratégico en el modo en que uno se aproxima a estas tecnologías especialmente si dice me gustaría hacer un audiolibro me gustaría incursionar con realidad aumentada no es como necesariamente que ustedes como editoriales o ustedes como autores se dediquen a hacer eso acá la especialización es clave y la incorporación de perfiles a los equipos de trabajo también es clave pero mi impresión es que en estos momentos este tipo de cosas se tienen que externalizar ¿ya? ¿por qué? porque todavía estamos como en una fase en que siguen siendo aproximaciones a la publicación que no son como mainstream no son como masivas para el caso audiolibro sería interesante ahí ver que yo recuerdo la de James Stike Leo Lento por ejemplo que produjo no sé algunos algunos relatos como producción sonora cuentos de María José Navia por ejemplo y en el caso de la realidad aumentada creo que puede ser más difícil a ver hay modas en realidad aumentada súper sencillo hay aplicaciones que uno puede descargar para para iPhone o Android pero requiere un trabajo de diseño y de digamos aplicación al objeto físico en particular pero la verdad es que no les podría decir en este momento como cuánto cuesta porque todo depende digamos de los alcances del proyecto y quién es digamos cuál es digamos como la el objetivo que se busca con el proyecto en particular lo que sí creo es que va a empezar a aumentar lamentablemente muchas de estas cosas parten le digo lamentablemente no es porque le tengo una animadversión lamentablemente muchas de estas tendencias parten en el mundo publicitario porque es en el mundo publicitario donde están las lucas y del mundo publicitario es donde pasan a otras dimensiones ya entonces se los digo yo que he trabajado muchos años con fondos de cultura y los presupuestos de fondos de cultura normalmente no logran cubrir los costos que implican incursionar en producciones audiovisuales por ejemplo entonces todavía sigue como una hay una cierta trampa que es lo que yo les presenté que son como tendencias que vamos a empezar a ver pero el costo de producir algunas especialmente la realidad aumentada van a ser más altos si eso es cierto yo he visto acá en producción nacional he visto pocos de realidad aumentada las hay si las hay hay unos muy hay unos libros muy interesantes sobre los pueblos las primeras naciones de el extremo sur lo más austral de nuestro país son muy bonitas y juegas con el teléfono y tal pero efectivamente hablando con con quienes realizaron esa edición el costo es altísimo también por ahora si eso es muy cierto oye Patricio y respecto bueno sigo con los audiolibros y aquí esto es una pregunta que te quiero hacer yo personalmente si podrías explicarnos a la audiencia y a mí o hacer así como un paralelo de cuál es la diferencia de una lectura dramatizada y un audiolibro justamente lo quiero enlazar a una pregunta que hace María Gabriela Pradena que dice que desde el punto de vista del lector hay audiolibros que no pueden ser tan interesantes o sea que pierde que hace que uno pierda el interés porque parcializa mucho la narración entonces te invitaría que nos hicieras más o menos nos hicieras una distinción para poder entender entre un audiolibro una lectura dramatizada y además Gabriela nos pregunta que qué plataforma de este tipo de publicaciones recomendaría sobre audiolibros ya sí de hecho yo creo que es un tema que está como bien en disputa en qué momento es un audiolibro o cuáles son los límites a la extensión del audiolibro y se convierte quizás en otra cosa que es distinta creo que todavía estamos como en una etapa en que se está experimentando obviamente porque un audiolibro que es dramatizado se convierte quizás en lo que podríamos entender como un podcast dramático si ustedes han visto la aplicación de la biblioteca pública digital si ustedes descargan un libro está la opción un libro en texto en texto digital está la opción de escuchar el texto ya hay una inteligencia artificial lo va leyendo es eso un audiolibro si cumple con el objetivo de comunicarme lo que el libro dice yo diría que sí no lo está narrando una persona y probablemente de hecho no lo mencioné en la presentación pero tendencias digamos en el hemisferio norte es que la automatización en la producción de audiolibros va a ser cada vez más frecuente es decir que y esto como una medida para abaratar costos no necesito una persona que esté ocho horas frente a un micrófono leyendo un libro sino que simplemente cargo el texto para que una inteligencia artificial que cada vez son más naturales pueda narrar el libro yo creo que depende depende un poco de digamos cómo te posicionas tú frente a la propuesta del audiolibro obviamente una lectura dramatizada requiere una mayor producción hay autores que les gusta ser la voz de sus audiolibros como María José Navia en otros casos se contacta se contrata actores o locutores para que hagan la lectura del libro creo que ahí depende es un poco yo creo pasa también yo no participo del negocio de editorial pero creo que pasa también por decisiones de la editorial así como hay decisiones para ok esta colección va a tener este tipo de papel o este diseño de portada el diseño un catálogo de audiolibros también va a empezar a responder a decisiones de ese tipo quiero que sea un actor el que lea quiero que nuestros autores lo lean podrán todos mis autores leer el audiolibro y después sobre el tema de las plataformas escucha internet da para todo ustedes podrían subir los audiolibros a su sitio web y ponerlos a disposición gratuita si quieren cobrar van a tener que entrar a plataformas de venta que pueden ser por suscripción o venta unitaria la biblioteca pública digital o las bibliotecas en general también son un espacio de venta pero ¿por qué yo les meto el tema de las plataformas? yo soy entusiasta de internet pero soy crítico también de las plataformas porque las plataformas nos ofrecen nos abren un mundo completo pero también de cierto modo nos aprisionan con sus reglas estar en Amazon es fascinante mis papás que vienen a otro país me pueden comprar mi libro pero estoy a merced de las decisiones que pueda tomar esa plataforma en particular y como alguien mencionó no sé si en los comentarios o en las preguntas se pierde también el trabajo editorial se pierde la cadena de distribución no hay libreros acá no hay distribuidores no hay editores lo único que hay es una conexión entre autores creadores y destinatarios o lectores entonces aproximémonos también con cierta precaución a como está este fenómeno porque está afectando todas las dimensiones de la producción cultural ya no solamente los libros está pasando con la música pasa con el audiovisual y y estas plataformas no tienen una misión necesariamente por la difusión del patrimonio cultural de la humanidad son plataformas que se transan en la bolsa tienen otros fines entonces también uno entra digamos a lidiar con eso para que para que también lo tengamos como una mirada crítica sobre este fenómeno claro o sea la invitación es a estar atentos a ver qué pasa y no desde una perspectiva de audiencia como como estamos ahora sino que con una mente crítica reflexiva a conocer cómo esto que decimos que es algo nuevo pero tampoco es tanto nuevo es algo que se viene desarrollando ya hace algún tiempo y y claro como decías tú esa visión crítica de Amazon o estas grandes empresas tienen un fin comercial y y y su objetivo número uno no es preservar ni ni su objetivo es un objetivo comercial entonces como lo mencionó Patricio la invitación entonces a tener a ser sujetos y sujetas críticas reflexivos mirar bien dónde cómo comercializamos nuestros nuestras creaciones cuál es el objetivo de estas tengo una pregunta que creo que ya es la última pregunta pues no no era el tiempo que nos hace que nos hace Gabriela pre bueno primero te saluda te dice hola Patricio y pregunta por qué otras plataformas además de las que mencionas y del crowdfunding existen para poder comercializar libros y ante todo generarlos o sea qué otras formas de financiamiento tú mencionaste los fondos cultura mencionaste también la posibilidad de estas plataformas pero porque comenta que la ganancia por libros electrónicos es mínima y aún la gente no está no está masivo la gente no lee tanto en esto entonces cuál sería como un incentivo o dónde podríamos encontrar otras formas de financiamiento más allá el crowdfunding o las alternativas que nos dan estas plataformas a ver creo que ese es el gran desafío que tiene la producción de contenido no me gusta mucho la palabra pero de productos culturales en digital ya porque los libros impresos tienen sus puntos de venta ya la gente que tiene su librería favorita hay gente que es usuaria de biblioteca pero cuando entra en la ecuación el ecosistema digital que sabemos que hoy por hoy hay un aumento especialmente con la pandemia hay un aumento del volumen de venta en internet la pregunta es ok como lo que yo estoy haciendo en canales de venta y de distribución tradicionales puedo generar quizás márgenes de ganancia aceptable para poder continuar haciendo lo que hago en un entorno digital y en general les diría que es difícil hay un montón de mitos no sé si lo han escuchado hablar de la economía de creadores ahora el creator economy ya entonces desde Silicon Valley en Estados Unidos nos están diciendo que todos podemos ser creadores todos podemos tener nuestro podcast todos podemos ser youtubers y podemos vivir de eso pamplina pamplina son algunos pocos que 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 dejan digamos sudan sangre para poder llegar a esos a esos niveles a ver creo que hay que pensar primero en complementariedad de canales de venta es decir así como la recomendación para emprendimiento es no poner todos los huevos en la misma canasta es decir porque parte de lo que no uno de los aprendizajes de la pandemia es que si tu punto de venta era solamente la librería y por la pandemia se cerró prácticamente tu negocio colapsa ya es decir entonces diversificar la diversificación es tener distintas formas de monetizar entonces una forma puede ser venta directa en librería otra forma puede ser libros electrónicos claro y Gabriela dice la ganancia es mínima porque todavía el volumen de venta es muy pequeño y porque también las plataformas pueden definir también cuáles son los márgenes de ganancia en esto yo lo que he visto lo que está empezando a suceder no sé si es algo bueno para la industria del libro o no pero pasó con distintos rubros de venta en que el intermediario lo que se llama el middleman la persona que está entre medio entre el que produce y el que quiere recibir tendió a desaparecer un poco las editoriales empezaron a vender directamente ya se saltan al distribuidor y al librero lo siguen haciendo pero en internet eso ya no es tan necesario ya en internet yo puedo tener mi tienda online en mi propio sitio web el problema que tiene eso es que no dispone de lo que se llama el efecto red cuando yo entro a un marketplace como lineo o como falabela o como mercado libre me beneficio el 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 comprador se beneficia del llamado efecto red que puedo buscar uno un un libro en particular y me aparece sugerido otro libro en particular y también lo agrego al carrito de compra y me aparece un libro de otra editorial y lo agrego al carrito de compra cuando yo ofrezco un canal de venta de solamente mi catálogo no me estoy beneficiando del efecto red que es un poco lo que hacen las librerías ya yo entro a la librería y agarro un libro de la bonita agarro un libro de cocorococ y agarro un libro de claraboya ese es el efecto red que me ofrece la librería en digital habría que replicarlo quizás en estos marketplaces una cosa que no mencioné pero que creo que es súper importante el aumento de librerías independientes de a poquito se están empezando en Chile tenía desiertos de librerías así como les había hablado antes de los desiertos mediáticos desiertos de librerías se están abriendo librerías en Coronel hay más librerías en Temuco hay librerías en Villarrica es decir están empezando a aparecer librerías independientes si conocen bookshop.org que es una iniciativa que agrupa librerías independientes en respuesta a gigantes de la venta como Amazon es decir generar efecto red entre los pequeños por decirlo de algún modo entonces acá que hay por lo que veo varias personas que representan editoriales microeditoriales la colaboración siempre va a ser clave en digital porque pelear solo es como un grano arena en el océano entonces dije hartas cosas me fui súper disperso pero diversificar efecto red tener distintos canales de venta ver también cómo puedo reempaquetar lo que hago por ejemplo por eso me gusta la idea de la serialización yo podría convertir quizás mi newsletter de la editorial en la semilla de un nuevo libro voy compartiendo partes del libro y después las reúno y ese libro va en impreso o puedo incursionar en el podcast y lo que se saca del podcast se convierte en un libro es decir ese tipo como de asociaciones son las que también hay que empezar a hacer en general las hacemos poco digamos como se produce el libro el libro tiene su curva digamos de interés y después decae y desaparece cómo mantener también eso vigente oye Patricio yo con esta última parte me quedo y me resuena bastante eso del trabajo colaborativo yo creo que el mundo en el que vivimos hoy este mundo globalizado tan individualista cierto donde el mercado es como descarnado y es como quien es nuestro amo y señor pero también tenemos que vivir también tenemos que vender libros además de crearlos de distribuirlos es una industria por lo tanto se vive de eso genera empleo también pero me gusta ese último consejo o tip que nos diste que es la asociatividad el trabajo colaborativo efectivamente cuando tú tienes tu marketplace de tu editorial en tu página web los libros que se van a recomendar van a ser solo los tuyos cuando vas comprando en cambio cuando estás yo conozco Bookshop es una muy buena plataforma yo invito a nuestra audiencia que ingresen a la página le den una vuelta porque efectivamente es un grupo de editoriales pequeñas y que genera esto de de las recomendaciones que el algoritmo va identificando qué tipo de libros te gustan y bueno creo que por ahí va la asociatividad del trabajo conjunto es muy bueno Patricio te dejo la palabra para que te puedas despedir yo quiero agradecerle a todas las preguntas a todas las personas que hicieron más preguntas pero en honor al tiempo tenemos que dar por finalizado este tercer módulo yo quiero dejar a Patricio para que se despida antes de darle otras informaciones Patricio bueno Macarena muchas gracias por la invitación disfruté mucho preparar la presentación creo que abre un montón de caminos a mí también como que me dejo un montón de preguntas dando vueltas creo que hay mucho espacio para crecer e incursionar en cosas nuevas es importante como decías tú la asociatividad no estar como solos en el mundo el mundo ya es un lugar demasiado digamos intenso como para tratar de sobrellevarlo de manera aislada así que yo creo que es importante que puedan encontrar puntos de encuentro o sea encontrar puntos de colaboración que les permitan también sacar adelante sus distintos proyectos les dejé ahí en el chat el enlace al boletín de libros que yo publico cada 15 días me interesa estar conociendo nuevos proyectos editoriales estar haciendo recomendaciones hacerme pequeñas entrevistas para quienes ahí estén interesados me preguntaron y lo último esta idea de los boletines creo que las editoriales tienen mucho trabajo que hacer con sus newsletters tener el correo electrónico de una persona es un gran valor pero hay que aportarle valor a esa persona así que creo que también hay ahí un montón de trabajo que hacer eso por mi parte muchas gracias por el tiempo las preguntas y le voy a dejar también mi correo por si a alguien le queda algo pendiente y no lo alcanzamos a responder acá que me mande un correo nomás y ahí veo si podemos seguir conversando super enlace desde el que se conectaron anteriormente para que veamos para que veamos el cuarto módulo de hoy titulado comercialización de derechos de autor y estará a cargo de nuestra querida Paz Corral así que les esperamos a las 12 del día es menos de una hora pues en 45 minutos los invitamos también a seguirnos en instagram arroba editores de chile donde encontrarán el programa completo de estas capacitaciones y la forma de inscribirse a las dos jornadas que nos quedan el primero miércoles primero de diciembre y el martes 7 de diciembre y también los invitamos a compartir los videos de estas capacitaciones una vez que estén publicados en nuestro canal de youtube así que ahora un pequeño descanso a buscar agüita a pararse un ratito a estirar los músculos del cuerpo y prepararse para el siguiente módulo muy interesante que nos va a dar Paz Corral